¡Hola a todos! Un saludo muy especial a los expositores que nos acompañan hoy, a don Manuel Alcántara, que nos acompaña también en esta ocasión. Sean todos muy bienvenidos a esta Casa de la Democracia. En la actualidad no es posible hablar de democracia sin hacer referencia a los partidos políticos. Difícilmente podríamos manejar el ejercicio de la política en los Estados contemporáneos sin la presencia de los partidos, pues estos desempeñan el papel fundamental de la representación y la canalización de intereses de la ciudadanía. Como lo señalara Hans Kelsen, sólo por ilusión o hipocresía se puede sostener que la democracia es posible sin partidos políticos, afirmación que desde diferentes aristas de conocimiento es apoyada por la mayoría de los estudiosos de la política. Su común denominador es la conclusión de que los partidos políticos llegaron para quedarse, al menos si deseamos preservar la democracia. Esta convicción la apoya la realidad política de aquellos autoritarismos populistas que vieron abiertas las puertas del poder con el descabrajamiento del sistema de partidos. En este sentido es fundamental comprender a los partidos como organizaciones que, al igual que muchas otras, tienen vida propia. Surgen a partir de la confluencia de intereses de grupos de ciudadanos y ciudadanas, se van desarrollando a través de diversas etapas, desde su constitución hasta en algunas ocasiones su extinción, no sin antes haber vivido diferentes procesos de crisis y evolución. Son muchos y variados los aspectos que inciden en la vida de una agrupación política, los poderes u órganos estatales que intervienen en su actividad, su estructura interna, sus procesos de capacitación, sus políticas de participación e inclusión y su sistema de financiamiento, por citar sólo algunos. Estas variables de carácter endógeno y exógeno, con las que los diputentes partidarios deben interactuar, conviven con la emergencia de un electorado cada vez más crítico y exigente. Este demanda no sólo la canalización de sus intereses al momento de ejercer gobierno, sino también que ese ejercicio se apegue a altos estándares de honestidad y transparencia. La aspiración ciudadana, así entendida, aunada al cambio de los tiempos, obliga a los partidos políticos a desarrollar sus propios procesos de reingeniería, a fin de mantenerse vigentes como alternativa para la ciudadanía. ¿Qué es lo que provoca que algunos partidos políticos sean longevos y otros no? ¿Qué condiciones afectan su desarrollo? ¿Pasan todos por situaciones de crisis? ¿Cómo las enfrentan? ¿Cómo se organizan financieramente y rinden cuentas a la ciudadanía? ¿Qué papel juegan los liderazgos? Generar algunas reflexiones para intentar responder a estas preguntas es la razón por la cual estamos hoy aquí reunidos. Para ello, contamos con dos expertos académicos que llevan ya varios años estudiando la dinámica de la vida partidaria y que con seguridad nos ayudarán a comprender más profundamente todos esos procesos de ajuste a los que deben de someterse a los partidos a fin de remozarse y llegar a ser o mantenerse como opción real de poder. Para finalizar, quisiera destacar que el tema importa y mucho. Importa porque la vida de los partidos políticos es de interés de toda la ciudadanía. Al fin de cuentas, como bien lo señaló Sartori, los partidos tienen un papel irreemplazable en el desempeño del gobierno representativo y en el proceso de democratización de la política. Y eso, queridos amigos y amigas, nos incumple a todos. Muchas gracias. Nuevamente les damos la bienvenida a los profesores y de inmediato cedo la palabra al rector Rosenblatt quien va a desarrollar su exposición sobre la reproducción, transformación y adaptación de las organizaciones partidarias. Luego tendremos la participación del profesor Rafael Diñeiro con su exposición Difusión de Datos de Financiamiento de Campañas y Transparencia y posteriormente abriremos un periodo de preguntas y comentarios del público. Tiene usted la palabra, profesor Rosenthal. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a mi Tribunal Supremo de Elecciones, a mi FED, a todos y todas por estar aquí. Es muy grato para mí estar en Costa Rica nuevamente después de unos años. Estuve aquí para mi investigación de tesis doctoral y fue una muy linda estancia y fue muy bueno estar aquí de nuevo. Como señalaba, lo que voy a presentar es la reproducción de la vitalidad de las organizaciones partidarias, un estudio de Chile, Costa Rica y Uruguay. Estudio realizado precisamente en el marco de mi tesis doctoral y un proyecto posterior que en breve se publicará en Oxford University Press. Los partidos están muertos. Eso suele decirse en la literatura, en la gente, en los periodistas. Está en el aire que los partidos políticos están muertos y ya no tienen mucho para ofrecer a la sociedad. Las programas antipartidarias, anti-establishment, están intensamente presentes. Lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto también en Costa Rica, lo hemos visto en la región y no solo en América Latina. América Latina es una región caracterizada por partidos de corta vida. La literatura lo llama flash, partidos flash, que existen muy poquito tiempo. Además, la literatura que analiza los sistemas de partidos en países ya desarrollados describe una erosión generalizada de tradiciones, de vínculos centenarios del lealtar partidario. Por lo tanto, no es un problema aparentemente solo de América Latina. Muchos académicos han descrito y han explicado por qué los partidos han perdido su valor como agentes de la representación de... Los partidos permanecen como organizaciones vibrantes y son determinantes en la representación democrática incluso en una era de pluralismo y de globalización. Tenemos aquí con nosotros al profesor Manuel Alcántara, que me ha escribido mucho y ha aportado muchísimo a la comprensión de los partidos políticos en América Latina. De hecho, y más allá de la región, a través de diferentes regímenes democráticos, en diferentes grados de consolidación democrática, en sociedades en diferentes niveles de desarrollo económico, todavía es posible encontrar partidos políticos fuertes, liderando el proceso político. Y entre otras cosas porque la acción colectiva, coordinada y estable para postular portados es necesaria bajo reglas de juego democráticos. Más allá de la forma específica que asuma la organización parcialaria, la acción colectiva, coordinada y estable, que eso es un partido político para postular portados, un grupo de gente que postula portados, sigue siendo imprescindible. Francesa Gopia, concluyendo un volumen editado sobre los avances y retrocesos de la tercera ola en América Latina, dice allí donde las instituciones de representación política son vibrantes, donde los partidos responden a las preferencias de los ciudadanos y pueden asociarse en el terreno con la sociedad civil y política, la democracia está de alguna manera inoculada a retrocesos. En ese contexto, y partiendo de aquello, la pregunta de investigación y lo que apuntaba a hacer mi contribución, es ¿qué factores explican la capacidad de reproducción de una organización partidaria vibrante a lo largo del tiempo? ¿Y por qué quería preguntarme esto? Precisamente porque ya sabemos demasiado por qué fracasan los partidos, por qué están mal los partidos, por qué están muriendo los partidos, pero si los partidos políticos son tan importantes para la democracia y seguimos muriendo, queremos decir así, en democracia quizás debamos entender cuándo los partidos pueden funcionar bien y de qué manera pueden funcionar bien. Y pueden mantenerse como organizaciones vitales, vibrantes a lo largo del tiempo. Mi estudio entonces, de alguna manera, contribuye a explicar cómo los partidos se mantienen como canales significativos para la representación democrática. Desarrollo entonces un nuevo argumento causal para explicar la reproducción y resiliencia de la acción colectiva coordinada desde organizaciones políticas partidarias. Un colega, cuando estábamos haciendo un seminario de discusión sobre mi proyecto de libro, decía Lo que vos querés explicar es cómo en un matrimonio se mantiene en el tiempo con pasión. Y eso es, y por eso es bastante difícil. ¿Cómo hacer para que las organizaciones partidarias se mantengan vibrantes en el tiempo? Es una pregunta difícil, entre otras cosas porque el contexto nos ayuda mucho. Y entre otras cosas porque efectivamente es un desafío muy importante para las organizaciones partidarias. ¿Qué atributos dan cuenta de una vitalidad partidaria saludable? O sea, ¿cómo sabemos que estamos ante un partido político, una organización partidaria que tiene vitalidad o que es vibrante? La edad de un partido político claramente denota estabilidad en el tiempo. Si un partido se ha mantenido por muchos años, es razonable pensar, y sobre todo en América Latina, que atravesó números o desafíos. Por lo tanto, la estabilidad de medida por edad es un componente crucial, como, además, habitualmente lo hace en la literatura. Pensemos, si un partido político en América Latina tiene 50, 60 años en el cono sur, pasó por dictaduras, pasó por reformas neoliberales, pasó por numerosos desafíos como organización partidaria. El involucramiento intenso de los militantes y líderes prospectivos en diferentes tipos de actividades partidarias, la existencia de reuniones frecuentes e intensas de diferentes tipos, o una amplia extensión territorial entre la organización, también es una forma de observar que estamos ante una organización partidaria saludable, vibrante, con vitalidad. Pero, básicamente, de alguna manera, para ponerlo en términos sencillos, ¿cuándo sabemos que estamos ante una organización partidaria más o menos vital? Cuando funciona más allá de las elecciones. Es razonable pensar que un partido político funciona durante un periodo electoral, es menos razonable pensar que funciona en un periodo inter-electoral, pero es allí donde se juega gran parte de la representación democrática. En un estudio junto a Verónica Pérez y Rafael Piñeiro, estudiamos el Frente Amplio de Uruguay, precisamente porque su organización muestra niveles de intensidad y de actividad sorprendentemente grandes para el contexto regional. En un país, Uruguay, de 3 millones de monedas, 2.600.000 votantes elegibles, una capital de 1.500.000 de habitantes, y después de dos periodos de gobierno, el Frente Amplio organizó un acto de cierre de campaña, como vemos allí, en el año 2014, en el que más o menos deben haber ido 200.000 personas. También la organización Frente Amplio en el territorio. Veamos la cantidad de locales partidarios que tiene el Frente Amplio en Montevideo, que es el mapa de Montevideo, y los puntos negros indican locales partidarios, es decir, que funcionan semanal o quincenalmente al menos con reuniones de militantes, los llamados comités de base, hasta hoy en día, y esos son los que hoy en día están funcionando. Un número impresionante. Solo esa cantidad de locales partidarios superan la cantidad de locales partidarios de todos los partidos políticos chilenos funcionando hoy. Estas son dos fotografías de comités de base funcionando en la semana, un día cualquiera, en la noche, en Montevideo. Veamos qué sucede con elecciones internas, es decir, para elegir autoridades del partido, no son elecciones obligatorias, son elecciones voluntarias, que incluso no organizan la Corte Electoral de Uruguay, sino el propio Frente Amplio, con cierta ayuda de las urnas y demás, pero nada más que eso. En el año 2006 votaron 222.795 militantes, en el 2012 170.000, en el 2016 más o menos 100.000 personas. De nuevo, para elegir simplemente las autoridades del partido. Uno puede decir, bueno, la cantidad de votantes se está distribuyendo entre el año 2006 y el año 2016. Pues bien, si bien eso es cierto, también es cierto que eso es mucho más que todo la suma de votantes en elecciones similares de todos los partidos políticos de Chile, un país de 18 millones de habitantes. El Frente Amplio en la era digital, como podrán observar, y esto contra lo que piensan incluso los propios líderes del Frente Amplio, que piensan que se manejan muy mal en redes sociales, el Frente Amplio tiene 213.000 likes en su página oficial, y eso suma más que todos los partidos de Costa Rica y de Chile, justo también. Pero volvamos de regreso. Entonces, estamos viendo distintas formas de cómo sabemos que estamos frente a una organización que más o menos funciona con vitalidad como una organización partidaria. De regreso a mi trabajo. Veamos un poco el diseño de mi investigación y los casos que trabajé. El argumento causal está consumido sobre la base de la revisión de la trayectoria especialmente de 12 organizaciones partidarias. No voy a detenerme aquí en los criterios de selección, pero terminaron siendo 12 organizaciones partidarias. Básicamente, los partidos políticos más importantes de Chile, Costa Rica y Uruguay, desde su nacimiento hasta el momento en el que estaba transcurriendo la investigación. Y eso es una dificultad del estudio. La literatura que estudia el colapso de los partidos políticos la tiene fácil. Porque lo que tiene que estudiar tiene que estudiar hasta cuándo los partidos mueren. Yo estaba estudiando la reproducción de partidos que siguen con vida. Por lo tanto, era una investigación que no tenía un punto final. ¿Por qué estudiar a los países con más éxito, más exitosos, en términos de calidad democrática durante la tercera ola democrática? Estamos hablando de partidos con más de 180 años en Uruguay, más de 100 años en Chile y sobre los 60 años algunos en Costa Rica. Y básicamente, como te decía antes, porque sabemos quizás demasiado respecto de por qué funcionan mal los partidos, sabemos mucho sobre los partidos que duran muy poco tiempo y lo pernicioso que es aquello para la democracia. Pero si los partidos políticos, como se decía antes, siguen siendo tan importantes para la democracia, para la representación democrática, quizás entonces tengamos que entender a aquellos que sí fueron exitosos y que sí han logrado permanecer en el tiempo por mucho. Mi unidad de análisis, los partidos políticos, las organizaciones partidarias, por lo tanto, no es un estudio a nivel de sistema de partidos, sino de organizaciones partidarias. Y unidad de observación, los líderes partidarios, porque en mi investigación hice 250 entrevistas en profundidad de líderes de estos partidos políticos. Decía, más de 200 entrevistas, obviamente más revisión de literatura secundaria, mucho de Manuel Alcántara, y revisión de diferentes historiografías. Afortunadamente, tanto Chile, Costa Rica, como Uruguay, tienen muy buena historia de sus organizaciones partidarias. Y yo me beneficio de aquello, además de trabajo de colegas que ya han estudiado también los partidos políticos en estos países. Vayamos un poco a la teoría, el argumento teólico que procuro desarrollar con la investigación y la contribución que pretendo hacer. Decíamos, partidos políticos vibrantes, partidos políticos con vitalidad, que se reproducen en el tiempo, que viven mucho tiempo, y cómo sabemos que son vibrantes, porque tienen actividad más allá de las elecciones, y en la elección también son capaces de, bueno, no solo de presentarse a elecciones, sino también de tener relativo éxito. Ahora, la pregunta es por qué, o qué factores inciden sobre aquello. Yo digo, un partido político tiene que tener, primero que nada, un propósito, es decir, una visión, una visión de futuro, qué país quiere construir. Esto parece un poco evidente, pero yo no hablo de coherencia ideológica, coherencia programática, etc., porque muchas veces los partidos no logran, por distintas razones, transformar su visión de país en un proyecto programático concreto, pero sí logran construir una visión de país. Entonces yo trataba aquí de abarcar una cuestión un poco más laxa, pero que incorporar a otras cosas que los partidos políticos desarrollan. Yo digo que esto estimula una lealtad prospectiva, es decir, lo que nos une como militantes, como adherentes de esta organización partidaria es que tenemos un propósito común, una idea de futuro clara. Segundo, trauma, un pasado difícil. Los partidos políticos vibrantes, con vitalidad, son aquellos que han tenido un pasado difícil, por ejemplo, que sufrieron persecución política, que vivieron el exilio, que su principal líder fue asesinado. Todo eso marca a los adherentes de una organización partidaria. Y esto surgió, yo no partí mi tesis doctoral con esta idea, esta idea surgió con el trabajo de campo, inductivamente. Pero lo que pasa es que constantemente en Chile y en Uruguay y en algunas entrevistas en Costa Rica, especialmente en los más veteranos, se hacía referencia a ese pasado difícil. En el caso de Costa Rica, la guerra civil, obviamente. En el caso de Costa Rica, líderes socialistas respecto del rol que la dictadura tuvo en la unión del partido político. Especialmente el partido socialista, que era un partido con bastantes problemas, empujas, incluso durante el gobierno de la gente. Y en el caso de Uruguay, la izquierda también vivió la dictadura de esa manera y también la procesó como una forma de tenemos que aprender de ese pasado, aquí están unidos, la unión de la izquierda y la insistencia sobre la unión de la izquierda. Y esto incide obviamente sobre la dinámica de la organización partidaria. Hay ciertas disputas por el problema o ciertas peleas quizás más triviales que quedan de lado porque este pasado difícil que vivimos nos obliga a estar juntos y ser más generosos como miembros de una organización para sacar adelante la organización partidaria. En tercer lugar y esto es quizás la cuestión más evidente y más desarrollada por la literatura de ciencia política los partidos políticos tienen que ser capaces de satisfacer la ambición de sus políticos. Y esto no es trivial si los partidos políticos buscan en el poder sus adherentes y quienes quieran ser líderes políticos tienen que sentir que esa organización es un canal para desarrollar esa ambición y esas ganas de crecer políticamente. Hay veces que las leyes electorales facilitan aquello hay veces que hay más allá de las leyes electorales de ciertas decisiones organizacionales pueden condispirar contra la posibilidad de promover nuevos líderes. Y eso pasa por ejemplo en el caso de Uruguay. Pero como digo esto ya lo ha señalado bastante la literatura. Y por último otro factor que explica la reproducción de organizaciones partidarias vibrantes es la existencia de moderadas barreras de salida. Es decir para que un partido permanezca vibrante en las buenas y en las malas porque cuando al partido le va bien nadie se quiere ir del partido pero el problema es cuando al partido le va mal. Es importante que hayan barreras razonablemente altas para que los políticos no abandonen el barco ante los mismos problemas. Pero tampoco pueden ser muy altas y esa es la elección de Chile. Chile tenía barreras de salida y barreras de entrada muy altas y eso congeló el sistema partidario y lo que tenemos ahora es una explosión de partidos políticos porque el sistema se flexibilizó. Esta teoría está basada en un trabajo de economista clásico Albert Hirschman en el libro Exit Voice and Orient. Lo que yo hago especialmente con lealtad es separarla en una lealtad retrospectiva una lealtad construida sobre la base del pasado común y una lealtad prospectiva una lealtad construida sobre la base del proyecto y una visión del futuro. Veamos un poco cómo se manifiestan jurídicamente estos factores causales. Por ejemplo un propósito me decía un entrevistado un líder político de la UDI Unión Demócrata Independiente un partido de derecha en Chile durante mucho tiempo nos hacían bromas de que éramos el último partido leninista que era el partido de derecha que quedaba en el mundo porque éramos todos iguales y pensábamos todos iguales eso se ha ido relajando un poco pero este es un partido con un sello es un partido bastante doctrinario bastante homogéneo y con una situación de tener un perfil muy marcado eso es lo virtuoso lo que se genera también como defecto es que tiene que ser un partido más bien controlado por un grupo generacionalmente básicamente es un fundamento eso y que tiene que ver con el otro con otra tensión pero básicamente lo que señala en general este fragmento de esta entrevista es el rol que tiene el propósito sobre la organización partidaria trauma con la reproducción con adhesiones con adhesiones que permitían a cada partido tomarse las libertades más grandes que se pudieran imaginar eso se fue atenuando y se acabó la gasolina en algún momento y sobre este punto voy a volver en unos minutos canales de ambición que dice un dirigente del partido nacional un partido tradicional uno de los partidos fundacionales del Uruguay yo creo que una de las cosas que funcionan bien es que es un partido que es realmente libre y abierto todo el mundo opina lo que quiere todo el mundo dice lo que quiere todo el mundo hace prácticamente lo que quiere en segundo lugar están todas las calles abiertas si yo quiero ser presidente de la república en el partido nacional puedo postularme y si quiero ser diputado puedo postularme y si quiero ser intendente puedo postularme es decir no tengo que pedir permiso tengo que lograr que la gente me acompañe punto nada más es decir este líder siente que el partido nacional es un partido donde aquel que quiera crecer políticamente puede hacer barreras de salida es difícil encontrar una cita concreta entonces yo lo grafico un poco así diciendo cuando cuando los cuando los las barreras de salida son son muy altas y los costos de salida son muy altos tenemos partidos políticos exhaustos cuando tenemos costos de salida que son bastante bajos entonces tenemos partidos políticos de los cuales es muy fácil irse y por lo tanto tanto las reglas de juego digamos formales como las reglas informales tienen que generar en definitiva barreras moderadas para la salida de los políticos y es un equilibrio muy difícil porque por un lado uno quiere tener encontrar ese diseño institucional es bastante complicado quizás un ejemplo virtuoso de aquello sea Uruguay pero además hay también barreras simbólicas o barreras informales a la salida esto me lo decía un dirigente también del partido nacional en el Uruguay antes de irte de este partido que es una marca importante un partido de más de 180 años uno lo piensa dos veces yo puedo estar enojado con los líderes pero mi costo de salir mucho más allá del diseño institucional que estimula que haya pocos partidos políticos y que la disputa sea en el interior también hay un efecto de la marca partido nacional que también obliga a pensar dos veces antes de salir del partido del gobierno y que será tan importante digamos para los partidos darle valor a la marca por eso son los resultados de esta investigación y algunas si se tienen lecciones de esta investigación hay vitalidad partidaria cuando se dan estas tres combinaciones tenemos organizaciones partidarias vibrantes cuando están los cuatro factores causales presentes es decir cuando un partido político tiene propósito sufre un trauma satisface canales de ambición o sea tiene canales de ambición para la satisfacción de carrera política de sus líderes y hay barreras moderadas de salida pero también hay organizaciones partidas vibrantes cuando hay propósito hubo un trauma no hay canales de ambición pero hay barreras moderadas de salida lo que pasa es que esta combinación de factores causales no es estable en el tiempo y este es el caso si se quiere en aquel momento del frente amplio en el Uruguay tiene problemas para procesar un recambio generacional de su vida sin embargo sigue siendo una organización partidaria muy vibrante como he mostrado el problema es que a futuro va a tener este problema y ya voy a adentrarme en por qué tiene este problema y finalmente hay organizaciones partidarias con vitalidad vibrantes cuando solo están presentes dos factores causales se satisfacen las misiones y hay barreras moderadas de salida y esto es lo que la literatura en ciencia política más ha desarrollado lo que pasa es que estos son los casos en los que observamos vitalidad partidaria más floja menos resiliente a distintos shocks la más fuerte es aquella donde se da la combinación de estos cuatro factores causales ¿cuál es la trayectoria de los factores que explican vitalidad partidaria? lo que yo observé es que un partido político primero desarrolla un propósito en algún momento vive un trauma luego cuando se consolida como organización satisface canales de ambición y se da un retambio generacional y finalmente con el paso del tiempo y la conodo con las reglas de juego y justamente el paso del tiempo se generan barreras moderadas de salida es decir estos factores causales van apareciendo con el paso del tiempo en las organizaciones partidarias que terminan siendo vibrantes luego de un tiempo ahora una vez consolidados estos factores causales que explican vitalidad partidaria lo que sucede es lo siguiente lo que sucede es que hay una cierta trayectoria de estos factores causales y lo que termina sucediendo es que con el paso del tiempo propósito y trauma se desvanece y ya voy a volver sobre este punto ¿cuál es el resultado sustantivo? porque es importante entender cuándo y por qué una organización partidaria es vibrante porque las organizaciones partidarias vibrantes son aquellas que tienen capacidad de resiliencia es decir son aquellas que son capaces de resistir los desafíos de la historia los desafíos del contexto los desafíos asociados a cambios sociales profundos como puede ser la globalización el individualismo la televisión organizaciones partidarias vibrantes son aquellas que están preparadas para este tipo de shocks generalmente exógenos otros resultados y lecciones lo primero es que no es fácil tener estos cuatro factores causales por su propia naturaleza trauma es un poquito complicado si queremos tener democracias estables y demás no es saludable que la gente pase por un trauma ¿verdad? a su vez y una cosa que aprendí con el trabajo de campo es que hay tensiones entre los cuatro factores causales por ejemplo hay una tensión que está muy marcada entre la generación del trauma y las generaciones jóvenes que carecen de una ética y que la generación que tiene esa ética por lo tanto retrasa la satisfacción de intereses de carrera de las generaciones jóvenes y esto no porque se quieran aferrar al poder a pesar de que eso pueda suceder sino por otra razón y es porque muchas veces los propios líderes jóvenes por ejemplo en Chile me decían ¿y yo qué tengo para ofrecer si tengo a Ricardo Lago el que desafió a Pinochet en televisión fue el líder de la transición es decir tienen frente así estos líderes jóvenes a una generación generación del trauma le podemos llamar que tiene una épica detrás que les otorga un liderazgo que es muy potente y que es difícil de desafiar por lo tanto el recambio generacional se hace muy difícil y esto hace que haya una tensión entre dos factores causales que justamente explican la reproducción con vitalidad a su vez la historia de América Latina por diferentes razones uno podría empezar a hablar de teoría de la dependencia u otros factores muestra la dificultad de sostener un propósito ¿si? para algunos partidos es muy difícil sostener un proyecto de país porque tienen que solucionar cosas bastante difíciles para los que no tienen margen de maniobra ahora también pasa los partidos a veces completan su propósito llegan al poder cumplen una especie de misión una especie de proyecto que tenían para sus que se yo dos periodos de gobierno pero luego se quedan sin esa idea fundamental que los guiaba cuando eran por ejemplo oposición y la región también presenta desafíos estructurales al proceso de desarrollo donde es muy difícil a veces donde se presentan tensiones estructurales de muy difícil resolución y también es difícil sostener en el tiempo un propósito por las tensiones inherentes entre tener un propósito y canales de ambición hay veces que los partidos políticos tienen ideas proyectos de futuro que quizás no son muy populares para ganar una elección para ganar a las grandes mayorías también aprendí que el propósito puede cambiar ahora lo importante es el ritmo en que lo hace lo que la literatura llama policy switch es decir un partido político que proponía y que se presentaba como un partido socialdemócrata que al otro día de un día para el otro pasa a ser un partido neoliberal no es un proceso de adaptación es un proceso de cambio radical lo que sí sucede es que el propósito de una organización puede cambiar a través de un proceso de debate democrático de debate democrático interno y el partido político puede decidir por ejemplo moderar sus posturas o modificar ciertos postulados programáticos esto es el caso por ejemplo del Frente Amplio en Uruguay que de manera gradual y a partir de un proceso muy lento y de debate interno fue modificando su propósito cuando estaba ya escribiendo el manuscrito del libro me preguntaba si hay un ciclo entonces de vitalidad partidaria yo decía hace unos minutos que con el paso del tiempo el propósito que estábamos subrayando ahora con el paso del tiempo el propósito de un partido se puede ir desvaneciendo y también el trauma se va desvaneciendo el trauma se desvanece como factor que activa la entidad de perspectiva para las generaciones liberacionistas jóvenes la guerra civil o gente de la unidad social cristiana la guerra civil con ellos no significa lo mismo que significaba para sus abuelos y esto es valido también para la dictadura como las generaciones más jóvenes viven el proceso de dictadura y la memoria de la dictadura versus aquellos que la vivieron y tuvieron esa experiencia por lo tanto el trauma se desvanece con el paso del tiempo como factor que activa entonces la lealtad retrospectiva como decía es difícil de sostener el propósito por lo tanto la vitalidad partidaria termina descansando sobre la satisfacción de la ambición de la ambición a través de canales de ambición y moderadas barreras de salida esto es lo que yo observo en los partidos más viejos que analizo partido colorado partido nacional partido de liberación nacional en costa rica son partidos que su vitalidad localizacional descansa especialmente en la satisfacción de la ambición y en moderadas barreras de salida y eso es una intersección muy débil para sostener un partido con fuerte vitalidad y eso hace que los partidos políticos se vuelvan menos resilientes menos capaces de resistir shocks exógenos que es donde se pone a prueba la organización partidaria y es donde también se pone a prueba por lo tanto nuestra representación democrática por lo tanto uno podría decir bueno entonces el agotamiento de la organización partidaria parece ser el resultado final si hacemos una extrapolación de esto que les estoy diciendo al final del día todos los partidos todas las organizaciones partidarias terminan agotadas terminan exhaustas ahora desde mi marco analítico con mi evidencia con mi diseño de investigación es imposible determinar si este es o no un resultado inelitado alguien podría decir perfectamente liberación nacional perfectamente el partido colorado o el partido nacional en Uruguay podrían reactivar un propósito a partir de un proceso que lo va a tener lo que está claro un proceso unificado un pacto lo que está claro y esto es después de muchas y muchas entrevistas y horas y horas de conversación con el partido lo que está claro lo que está claro es que eso no es sencillo una vez que se perdió ese propósito es muy difícil recuperar y tener todo el partido detrás de una idea de país pero sí es cierto como decía Gopián que allí donde las instituciones de representación política son vibrantes la democracia está de alguna manera inoculada a los retrocesos y tanto Chile como Costa Rica como Uruguay son ejemplos de aquellos los partidos políticos en el Uruguay resistieron sin mayores turbulencias la crisis económica terrible del año 2002 una coyuntura de la crisis económica más dramática en la historia del país luego de aquella tenemos a los mismos partidos políticos quizás el partido colorado muy disminuido porque era el partido de gobierno en aquel momento pero lo cierto es que las cosas buenas no siempre vienen juntas como decía hay una tensión muy fuerte entre trauma y partidos vitales y calidad democrática y también a medida que las democracias se vuelven más consolidadas las democracias se vuelven más aburridas y cuando las democracias se vuelven más aburridas la probabilidad de que haya trauma es bastante más barra y a su vez el propósito se vuelve necesariamente menos intenso la democracia es un régimen donde no debería haber grandes alteraciones no debería haber trauma nadie debería estar persiguiendo a nadie y a su vez donde las tensiones programáticas no deberían ser muy fuertes entre los partidos políticos pero estos dos factores son a su vez importantes para explicar partidos políticos fuertes de alguna manera podemos pensar cuál es el momento de oro de los partidos políticos de Costa Rica momentos en donde quizás su democracia no estaba tan consolidada como hoy en día pero había una memoria de un trauma muy fuerte en el viviendo a estas dos grandes agrupaciones y con a su vez propósitos muy marcados pero claro nosotros queremos tener democracias consolidadas democracias estables y eso de alguna manera entra en tensión paradójicamente con tener organizaciones partidarias super vibrantes y precisamente lo sigue Huntington y Guatana que en mi informe sobre las democracias desarrolladas acumularon el término de democracia anónica para describir el desafío de la consolidación democrática en sociedades desarrolladas y las democracias consolidadas tienen el desafío de no transformarse en democracias anónicas y por lo tanto de no caer en tener partidos que estén agotados ex adultos ¿cuáles son las implicancias de política pública entonces de esta investigación? muchos expertos muchos académicos muchas ONGs muchas agencias de desarrollo han invertido mucho dinero y han promovido recetas para enfrentar el descontento la apatía con las instituciones de la democracia representativa y eso por supuesto es súper importante sin embargo no han generado impactos demostrarles al menos sustantivos digamos seguimos teniendo en la Unión problemas con nuestros partidos políticos en América Latina a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho y son inocos porque según mi estudio hay trade-off hay tensiones inevitables como decía entre los promover mecanismos de competencia interna versus el valor de la etiqueta partidaria si promovemos mecanismos de competencia interna se corre el riesgo de que nos terminemos peleando y que por lo tanto el partido como tal termine prejudicado por lo que existir trauma un factor crítico en la generación de vitalidad organizacional porque activa la lealtad sobre el pasado no es manipulable por lo tanto no es fácil diseñar una política pública que invente un trauma al menos fácilmente los líderes políticos pueden inventar la étnica que quieran pero hay cosas que pasan o cosas que no pasan y menos aún es imposible diseñar políticas públicas que generen esto entonces no hay una forma directa de generar vitalidad partidaria a partir de intervenciones pero entonces ¿es posible diseñar e implementar políticas públicas desde el Estado para estimular la vitalidad partidaria? por supuesto que sí pero tenemos que saber con mayor detalle dónde deberíamos poner los esfuerzos por un lado las reglas electorales estimulan la competencia interna y la emergencia de nuevos líderes son una buena línea pero la competencia de esto es muy importante tiene que ser dentro de los partidos tiene que canalizarse dentro de los partidos como es el caso de Estados Unidos o de Uruguay hace tiempo a su vez que la literatura ha establecido que las reglas deben canalizar los incentivos hacia la promoción del valor de la marca pero también es cierto que al fin y al cabo todos están hermanos de los políticos pero el diseño institucional de lista cerrada bloqueada en Uruguay por ejemplo estimula la unión de políticos dentro de una marca ahora el manejo de esa marca sigue estando en manos de los políticos el propósito está parcialmente relacionado con los postulados programáticos obviamente y mejores plataformas partidarias hacen mejores políticas públicas y por lo tanto estimular a través de políticas públicas el desarrollo de postulados programáticos en las organizaciones partidarias es también una buena idea ahora no importa el monto de la inversión el efecto será más bien marginal y eso hay que aceptar ahora si queremos invertir yo creo donde podemos generar mayor impacto es en canalizar recursos hacia el encuentro de activistas para discutir plataformas programáticas allí donde podemos generar un efecto que es un poco más que marginal es ir contra la idea de que ahora la gente se comunica por redes sociales y la gente no se quiere encontrar y no quiere discutir porque eso no es así porque la literatura que explica cuáles son los factores que explican que la gente salga a votar es un esfuerzo un poquito menor pero es un esfuerzo más o menos relacionado con la idea de encontrarse en una actividad partidaria señala que lo que más explica el aumento de participación electoral es el puerto a puerto es ir y hablar cara a cara con el ciudadano y se le venga salga a votar por lo tanto si extendemos esa literatura a esta de organizaciones partidarias lo mismo debería ser válido para cómo podemos estimular organizaciones partidarias vitales vibrantes bueno estimulando el encuentro cara a cara de líderes partidarias con activistas o de activistas pero especialmente para debatir plataformas programáticas en definitiva aquello que era cierto en el siglo XIX más allá de todos los cambios tecnológicos sigue siendo cierto hoy en día si uno quiere tener organizaciones partidarias vibrantes uno tiene que estimular el encuentro de sus activistas y tiene que estimular la participación de sus activistas el encuentro genuino con sus líderes partidarias ahora estamos bien lejos de entender qué determina el apego y el sostenido involucramiento de los individuos con las organizaciones políticas ahora con Rafael Pinheiro y con Verónica Pérez estamos trabajando sobre esto ¿qué sigue entonces? ¿en qué estamos? estamos precisamente en entender cuáles son los factores que estimulan la reproducción no ya a nivel organizacional sino más bien individual de cada militante con una organización partidaria me analiza y es parte de la idea que los partidos son organizaciones compuestas por individuos ambiciosos nacidos e insertos en un contexto institucional de una coyuntura histórica determinada y este estudio que presenté estuvo centrado en los casos en el análisis histórico más bien capturado comparado para capturar la vitalidad de largo plazo y actualmente como decía estamos trabajando ya más en el nivel individual tratando de entender y de explicar el rol de algunos factores en la disposición de los individuos a cooperar con la organización entre otras cosas estamos testeando esta hipótesis de que el encuentro y la participación genuina en actividades partidarias estimule y reproduce el apego con la organización muchas gracias muchas gracias doctor Rosenlar seguimos ahora con la exposición del doctor Rafael Piñeiro que se intitula difusión de datos de financiamiento de campañas de transparencia cuando empezamos a discutir sobre que podría ser lanchado de su trabajo sobre financiamiento de partidos lo primero que uno se le viene a la cabeza es cuando hablemos de regulaciones no hablemos de la forma en la que tenemos de regular las relaciones entre dinero y política pero eso yo me imagino que para varios de ustedes es algo más que más que conocido y que obviamente me repetiría y seguramente hay personas que pueden ser 10 veces mejor que yo y que ya incluso muchas están aquí en Costa Rica y no tendría mucho sentido entonces se me ocurrió que capaz que más interesante era contar una experiencia que hemos desarrollado en Uruguay respecto a difusión de datos de financiamiento de campañas para empezar o para poder marcar y contarles sobre ese proyecto me parece que es interesante primero discutir un poco respecto a por qué la regulación que es algo que discutimos bastante menos porque en términos teóricos es necesaria la regulación del financiamiento de los partidos lo primero es que la democracia según una definición de Arroyo Bardal en su libro La Poliarquía dice que es el sistema que asegura la continua correspondencia entre las acciones de gobierno y las preferencias de los ciudadanos sopesados a estos como iguales esto es el régimen democrático donde las políticas obedecen a las preferencias de los ciudadanos por lo general este proceso se basa en elecciones periódicas libres limpias regulares y también por un proceso interelectoral donde los grupos organizados pueden trasladar sus intereses a la política y al debate político y ver transformados sus intereses en políticas públicas ¿cuál es el problema? este es un problema que identificó Anthony Downs en 1957 que la democracia no funciona con información perfecta esto quiere decir que los ciudadanos no tienen información perfecta es decir no conocen cuáles son las propuestas de los partidos en todos los temas no conocen a veces cuáles son los verdaderos intereses de los partidos que se reflejan en sus propuestas y tampoco conocen las acciones de los partidos tanto en la oposición como en el gobierno sobre todo en los temas pero a su vez tampoco los partidos tienen información perfecta sobre las preferencias de los ciudadanos si recordamos que la democracia es el sistema que asegura la continua correspondencia entre las acciones del gobierno y las preferencias de los ciudadanos no conocer cuáles son las preferencias de los ciudadanos y que los ciudadanos en el proceso electoral no conozcan a ciencia cierta todas las propuestas de los partidos hace que la democracia tenga algunos problemas para funcionar ¿no? pensemos desde esta perspectiva si esto se trata de un problema de información y comunicación las campañas electorales vienen a resolver este problema ¿no? y se puede entender como un proceso de comunicación que entre otras cosas posibilita la unión entre acciones de los gobiernos y preferencias de los ciudadanos bien el tema es que como no vivimos en una sociedad con información perfecta sería impensable que fuera así hay personas que pueden incidir sobre los procesos de información de los ciudadanos sobre las propuestas de los partidos y las acciones de los gobiernos y hay también quienes pueden incidir sobre los procesos de información de los partidos sobre las preferencias de los ciudadanos estas personas que de alguna manera se colocan en el tráfico de información entre partidos y ciudadanos en un tráfico de dos vías logran tener una influencia que va mucho más allá de la influencia que deberían tener sobre las políticas ¿no? la idea es que cada uno de nosotros valgamos un voto pero si algunos de nosotros tienen posibilidad de influencia en este proceso de comunicación es decir poderle decir a los partidos qué es lo que piensan los ciudadanos o poderle decir a los ciudadanos qué es lo que hacen los partidos o piensan los partidos entonces si podemos manipular ese proceso vamos a tener mucha más posibilidad de incidir sobre las políticas públicas que lo que simplemente nuestro voto nos daría y como dice Antony Daus es así que surgen en la política y en la política democrática las persuasiones ¿no? ¿quiénes son persuasores? ¿quiénes tienen capacidad de persuasión mucho más allá de lo que su voto le permite? y bueno los medios de comunicación los técnicos y académicos que venimos damos una charla y le decimos cómo deberían organizar las cosas ¿no? obviamente eso nos permite tener influencia sobre las políticas mucho más allá del voto del voto que tenemos los militantes y los activistas son personas que logran desarrollar influencia mucho más que su voto es decir son capaces de decirle a los liderazgos partidarios qué es lo que la ciudadanía necesita ¿no? y por lo tanto las preferencias de esos militantes muchas veces ¿no? distorsionan las preferencias ciudadanas para el armado de políticas públicas las empresas de opinión pública son también persuasores ¿no? transmiten las preferencias de los ciudadanos a quienes toman decisiones quienes hacen mi data en la actualidad y lo utilizan para campañas electorales son grandes persuasores ¿no? ¿qué es lo que hacen? lo que hacen es que tienen la capacidad de a partir de la recolección de una enorme cantidad de datos enviar mensajes personalizados a través de redes sociales a las personas mensajes personalizados que están orientados ¿a qué? a intervenir en el proceso en que las personas se informan respecto a las propuestas de los partidos y a las características de los candidatos los sindicatos las cámaras empresariales son grupos que obviamente también tienen a partir de generar información y conocimiento específico sobre lo que pasa en sus sectores una posibilidad de interactuar con los políticos y exigir que las políticas respondan a sus necesidades de vuelta no necesariamente esas necesidades van en línea con las necesidades del conjunto de ciudadanos ¿no? entonces este es un problema para la política ¿por qué? porque algunos ciudadanos algunos grupos de ciudadanos desarrollan esta capacidad de influencia que es muy determinante y que va en contra de la capacidad de influencia que tiene cada uno de los ciudadanos a través del mundo ¿no? específicamente lo que nos trae hoy acá por lo menos de lo que va a mi presentación es que los donantes de los partidos también son persuasores ¿por qué? porque inciden en la capacidad que tienen los partidos de llegar a los electores inciden en el proceso de comunicación que se llama campaña electoral y por lo tanto deciden en las posibilidades que tienen de llevar su plataforma e informar a los electores por lo tanto para que la democracia funcione no alcance a obtener elecciones las elecciones no son suficientes para asegurar mínimamente una correspondencia entre las preferencias de los ciudadanos son pesados como iguales esto es lo importante y las políticas públicas deben existir toda otra cantidad de regulaciones que disminuyan el poder de los persuasores que controlen el poder de los medios de comunicación que auditen lo que los técnicos y los académicos hacen que restringan el poder de los derechos de los partidos que controlen y regulen a aquellos que hacen big data y que tienen empresas de opinión pública y bueno que se transparenten en definitiva muchas relaciones entre estos persuasores y los políticos en particular de vuelta y los que nos toca a nosotros hoy en la regulación de las relaciones entre donantes y partidos regulación en dos sentidos ¿no? es decir hacer que todo el mundo conozca quienes estén interesados conozcan quienes son los que donan a los partidos ¿no? pensemos que estos problemas son aún más acuciantes para sociedades como las nuestras sociedades en el caso de Uruguay y Costa Rica que son bastante igualitarias en el contexto latinoamericano pero que son muy desiguales igualmente en el mundo si consideramos los niveles de igualdad en términos de distribución del ingreso ¿no? es aún más importante que en países con niveles de igualdad en la distribución del ingreso en nuestros países la relación de la relación entre dinero y política y tratar de transparentar esas relaciones para que los ciudadanos puedan ser parte también del control de la acción de los partidos bueno la solución es la regulación de la capacidad de influencia de los diferentes actores y transparentar las relaciones entre actores sociales con capacidad de influencia y políticos transparentar quiere decir que la información no solo sea pública ¿no? desde los años 90 con diferentes ritmos Uruguay ha sido el último en incorporar esto las donaciones a los partidos deben ser públicas o el criterio es que sean públicas ¿no? y eso implica que los partidos tengan que declarar esas donaciones y que a su vez los organismos encargados de recibir esas declaraciones las hagan públicas es decir las publiquen en diferentes medios en la actualidad básicamente en páginas buenas ¿no? el tema es o uno de los desafíos es que para que los ciudadanos puedan efectivamente ser parte de este control y no solo sea de las instituciones públicas tenemos que facilitarle el acceso a esos datos en términos de transformar esos datos en datos con valor de uso para los ciudadanos y ese es un poco el proyecto que nosotros intentamos desarrollar es decir una iniciativa para aumentar el valor de uso de de los datos sobre financiamiento que existen en Uruguay les voy a primero a mostrar cuáles son los datos sobre financiamiento que uno puede acceder en Uruguay esta es la página de la de la de la de la de la del Tribunal Supremo de Elecciones aquí en Costa Rica ¿no? y vamos hasta aquí abajo y tenemos un lugar que se llama rendición de cuentas selecciones nacionales 2014 y si esto abre vamos a poder ver a qué es lo que se accede básicamente a lo que accedo es a una declaración de una lista de candidatos en una circunscripción esa declaración es un PDF que tienen los donantes Uruguay tiene como esta legislación es relativamente reciente desde el 2009 tiene graves problemas porque si bien ha avanzado en la uniformización de la presentación de esas declaraciones por ejemplo no exigen en las declaraciones que una persona ponga su documento de identidad yo me imagino que hay algunos nombres que son bastante comunes en Uruguay pasa bastante y apellidos que también son comunes entonces uno solo encuentra fulanito de tal y fulanito de tal puede ser una persona o puede ser otra bueno voy a buscar por una hoja de votación en Uruguay funciona un poco más rápido pero me imagino que estamos un poco lejos no vale mucho la pena pero imagínense un PDF con una cantidad de nombres de personas o de empresas por lista de candidatos en una circunscripción es algo único que puedo hacer que fue lo que lo que hicimos nosotros nos tomamos el tiempo de agarrar esas declaraciones y estudiarlas ¿no? y básicamente poder extraer datos que son de interés para la ciudadanía que son muy difíciles de obtener si uno simplemente ve el PDF y entonces hicimos por ejemplo algo que no sabíamos ¿no? ¿cuánto es que gastan los partidos en total? ¿cuánto gasta cada uno de los partidos en todas las circunstancias? ¿qué porcentaje es ingreso privado ¿qué porcentaje es ingreso público? ¿qué porcentaje es viene de empresas ¿qué porcentaje viene de personas físicas? todo eso si lo fuera a hacer un ciudadano nosotros estuvimos algo así como cuatro meses procesando cada una de las declaraciones tuvimos que agarrar el PDF pasarlo a una hoja de cálculo y empezar a procesarlo en el medio y esto es algo que en Costa Rica no sucede tanto pero en Uruguay sucede bastante como las declaraciones no están muy uniformizadas tuvimos que tomar 20.000 decisiones para poder agarrar datos ¿no? yo estuve viendo la página aquí del Tribunal Supremo de Elecciones y hay una cantidad de circulares respecto a cómo los partidos tienen que hacer esto eso denota una preocupación que por ahora en Uruguay no es yo lo segundo hicimos un informe ¿no? que es un informe que cuenta estos datos pero al mismo tiempo lo que hicimos fue poner esa base de datos con sus respectivos metadatos es decir con una explicación de qué son esos datos y cómo se puede usar esa base de datos y con formatos utilizados es decir no es una base de datos que está puesta en un PDF sino que es algo que alguien con una hoja de cálculo puede hacer sus propios cálculos o si es un poco más avanzado con un formato o CSB y un programa estadístico puede hacer muchísimo eso fue algo de lo que hicimos lo otro que hicimos a partir de estudiar fue una serie de recomendaciones de políticas viendo los problemas que tienen esas declaraciones ¿no? sobre esto no les voy a contar si alguien quiere cuando hagamos una serie de preguntas comentarios y respuestas puedo contarles alguno de estos problemas lo otro que hicimos fue este mapa de donaciones que yo creo que es lo más interesante que es una herramienta de visualización de donantes para cada uno de los partidos déjenme abrir el otro navegador que es aquí donde vimos que funciona y este es el mapa que une partidos con donantes donde tenemos listas y candidatos a presidente tenemos candidatos que son donantes porque los candidatos pueden donar a sus listas tenemos empresas donantes individuos donantes donaciones anónimas y donaciones varias es decir donaciones que no que tampoco que son donaciones que deberían ser nominativas pero que aparecen como donaciones en especie que no figura el nombre de quien dola la idea en estas redes simplemente hacerlo para visualizar y no para para analizar como redes si fuera a analizarse como redes hay algunas cosas que deberían salir la idea era tener todo el mapa ¿qué es lo que nos permite esto? hacer algo que por ejemplo no nos permite cada uno de los PDF con los que nos encontramos entramos a la página web de la corte electoral de Uruguay por ejemplo buscar por el nombre de una empresa hay una empresa en Uruguay que se dedica a recibir pagos para la gente puede pagar allí sus servicios públicos me imagino que aquí existe uno porque existe dentro de los países se llama Habit ¿no? entonces puede poner Habit y obviamente hay gente hay partidos que hacen colectivos es decir que la gente va a poner dinero en Habit y después ellos pueden levantarse esos son los que aparecen ahí pero ahorita como empresa también donan los partidos de los candidatos entonces rápidamente con esto podemos ver ¿a quién le doy? ¿no? ¿y cuánto es algo que no podíamos ver antes el total de las donaciones de esa empresa al sistema político? otra cosa que es muy importante esto nos permite agregar nosotros tenemos dos circunstancias una circunstancia departamental que es para elegir diputados una circunstancia nacional que es para elegir senadores y tenemos también una circunstancia nacional para fórmula presidencial y yo puedo donar a muchos partidos a muchas listas dentro de esos partidos en diferentes circunstancias es decir que puedo ser un donante muy importante y solo voy a decir la gente solo va a saber que es un donante muy importante si logra agregar todo eso bueno solo a través solo con esto podemos acceder a algo fácil o los ciudadanos pueden acceder fácilmente a saber cuánto es lo que dono ama ¿no? si entra cada una de las páginas si entra cada una de las declaraciones de estos candidatos va a encontrar las cifras pero nunca va a encontrar la cifra global y tendría que realizar las 500 declaraciones 517 declaraciones para poder saber dónde está y dónde no está y se va pero hay otra cosa que nos permite eso que es hacer esto que es ver este punto azul es algo estos puntos rojos son los candidatos a los que Habitat les dona que como verán bueno no tienen por qué porque sabrán son de diferentes partidos ¿no? Habitat les dona a diferentes partidos dona diferentes listas dentro de un partido lo otro que nos permite ver es si salimos de Habitat y simplemente useamos en la red de su conjunto vamos a ver que hay algunas por ejemplo hay algunas empresas que son puntos azules que comparten donantes que son todas estas que están acá entre dos puntos rojos ¿no? y por ejemplo estas empresas estas empresas le donan tanto a la fórmula del partido colorado como a la fórmula del partido nacional en el mundo y entonces si yo quiero saber quiénes son bueno unas son los supermercados y puedo apretar ahí y puedo saber cuánto le donó a cada uno en este caso puedo saber qué disco le dona más a Pedro Bordaberri o por lo menos que Pedro Bordaberri candidato a la presidencia del partido colorado en su declaración de ingresos declaró más donación que la que declaró Luis Lacalle Pou de la misma empresa esto no quiere decir que la empresa le haya mandado más a uno que a otro es lo que los partidos declararon si creemos en el sistema es lo que la empresa de la empresa existe en esas diferencias que uno tiene que pensar la única forma de ver esto de esta manera es con este sistema de visualización DGU una empresa que dona ya no solo a la fórmula presidencial del partido colorado sino que también dona la fórmula presidencial de la calle Pobo y Jorge Lamañaga que es la del partido nacional y a una lista del frente amplio en Polonia DGU es una empresa de logística de logística portuaria que funciona en un cuarto de Polonia la única forma de transformar ese PDF que solo nos brinda información respecto a el financiamiento de un candidato o de una lista de candidatos separada todo el resto es trabajar con esos datos ya les digo nos llevó algo así como cuatro meses después trabajar un poco con un ingeniero conocer algo de software de redes para hacer una visualización cada vez más hay gente como nosotros dispuesta porque le entretiene hacer este tipo de cosas y ponerlo a disposición de la gente pero también me imagino que los propios las propias instituciones públicas pueden también estar interesadas en invertir para transformar esa información que es pública en información con mayor valor de uso porque en definitiva si la idea es romper o tratar de romper todo lo posible con los costos que tienen los ciudadanos a la hora de informarse para luego controlar nunca las instituciones públicas si por ejemplo estos dos partidos en lugar de cuando votan para regular por ejemplo las grandes superficies como el supermercado disco lo van a hacer en función de las preferencias de ellos perdón de los ciudadanos o lo van a hacer en función de las preferencias de disco de uno de sus donantes los partidos van a estar menos inclinados a satisfacer a sus donantes y a recibir dinero de cualquiera si los ciudadanos tienen capacidad de saber quién es los donantes quiénes le donaron y por cuánto le donaron y si esos donantes tienen determinadas prácticas en su lógica de donación es decir ¿por qué estoy donando a uno y no le estoy donando a otro? ¿por qué le dono a varios? si el sistema admite donaciones de empresas físicas perdón de personas físicas de personas que son las empresas bueno estas cosas son interesantes de saber los ciudadanos pueden tener interés para después definir su voto en próximas elecciones o controlar lo que hacen los partidos en el gobierno lo mismo pasa con respecto a los ciudadanos los ciudadanos a diferencia de las empresas como se ve aquí que son los individuos donantes que son los de celeste hay muchos menos individuos muchos menos ciudadanos que donan a más de un partido ¿no? esa es una idea de sentido común que la podemos ver acá ¿no? no hay puntos celestes o no hay muchos puntos celestes que tengan contacto con dos candidatos es decir que le donen a dos candidatos diferentes ¿no? hay algunos y como hay algunos puede ser interesante saber quién son esas razones porque eventualmente uno de los problemas que tiene la legislación y el control es que muchas veces las empresas no donan directamente sino que donan a través de sus directivos como personas físicas como personas físicas ¿no? evitando así también controles la forma de dar esa gente que tiene estas prácticas en este caso hay algunos ¿no? como el señor Andrés Evisola que dona bastante poco dinero pero dona a un senado a una lista al senado del Frente Amplio y dona a una candidatura presidencial de un partido que es el partido que es el partido que es el partido general quienes hacen esto no sabemos por qué son abogados ¿no? la única forma de saber que hay gente que tiene esta práctica es teniendo una visualización como esta ¿no? entonces para para terminar ya le decía que a través de las declaraciones es difícil acceder a cuáles fueron los ingresos de los partidos en general a cuáles fueron los ingresos de cada partido a cuáles fueron los ingresos de las fracciones es decir de aquellas que presentan de aquellos grupos que presentan listas de candidatos dentro de los partidos saber cuál es el monto total que donó una empresa o que donó un ciudadano y saber si hay ciudadanos o empresas que donen a más de un partido que por lo tanto eso hace que candidatos en listas de partidos puedan compartir los mismos momentos esa es la página web donde pueden acceder a esto al mismo tiempo este sistema es un sistema basado en software abierto o sea que cualquiera puede agarrarlo y puede con sus datos desarrollar este digamos este mismo mapa y para finalizar el desafío es es este no es como pasar de información pública a información con valor de uso ¿no? facilitar el acceso a través de facilitar el formato ¿no? de que el formato no sea una hoja de PDF sino que al menos es de Excel ¿no? y facilitar las formas de consulta y análisis es decir trabajar en la visualización ¿no? hoy las herramientas informáticas y la capacidad de programación y de generación de visualización se ha incrementado muchísimo y creo que tanto de parte de las instituciones públicas como del mundo de las organizaciones sociales vale la pena invertir en ayudar al proceso de información de la ciudad muchas gracias muchas gracias aplausos con la visión y la capacidad de la comunidad lejos para las que se ha incrementado de la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad Gracias.